¿Qué es la economía en Colombia? En las tendencias de crecimiento que estuvieron marcadas por esa cifra del 0.6% de crecimiento que tuvimos el año pasado. En los informes de seguimiento de la economía que hace el DANE, en el cuarto mes del año, es decir, en este abril que acaba de pasar, se registra un notable repunte en materia de crecimiento respecto del mismo periodo en el 2023. Se presentó un crecimiento de 5.52% respecto al mes de abril del 2023, un dato que ha sorprendido incluso a los más severos analistas y que sirve para empezar a dejar atrás por ahora el fantasma de la desaceleración, porque por fin tenemos una buena noticia. Y digo por fin porque los últimos meses han estado marcados por noticias angustiantes, como la desaceleración económica y la reciente decisión del gobierno de ajustar el presupuesto en cerca de 31 billones de pesos, según FEDESARROYO, por cuenta de muchas causas, entre ellas el bajo recaudo tributario, producto de la desaceleración económica. Para hablar de lo que significa este dato y qué puede pasar en este año en materia de crecimiento económico, tenemos dos invitados aquí en A Fondo. El primero de ellos es Jonathan Malagón, exministro de Vivienda y presidente de Asobancaria. Bienvenido finalmente aquí A Fondo. Mara Jimena, muy honrado de estar acá. Gracias por la invitación. Y también está con nosotros una voz económica que con frecuencia nos acompaña para explicar qué está sucediendo en la macroeconomía. El director de FEDESARROYO, Luis Fernando Mejía. Bienvenido acá otra vez. Gracias Mara Jimena, siempre un placer. Un saludo muy especial para Jonathan también. Jonathan, vamos al grano. ¿Qué opina de este nuevo dato que da el DANE y que registra un dato sorprendente del crecimiento de la economía en el mes de abril? Mara Jimena, yo creo que ese dato exorciza el fantasma de la recesión. Se equivocan los que dicen que Colombia entra en recesión, que Colombia va a decrecer, que definitivamente el aparato productivo está destruido y que la recuperación no se va a dar. Entonces es un dato que claramente muestra que se equivocan las voces que hablan de recesión. Pero hay que tener mucho cuidado porque yo creo que también se equivoca, es un dato que muestra en cierta medida que se equivocan los que creen que la recuperación está consolidada, que es que este dato fue el punto de inflexión, que la economía colombiana ya está creciendo, que atrás quedó la desaceleración. Pienso que esos también se equivocan. Y si se equivocan los dos, ¿cuál es la interpretación que a mi juicio es la correcta? La economía colombiana hizo piso. La economía colombiana ya, digamos que no cae más, no se desacelera más. El año pasado el dato de 0.6 fue un dato francamente malo. Fue un dato francamente malo. La economía colombiana rara vez crece por debajo del 1. Históricamente la economía colombiana tiene muy pocos datos de crecimiento, tiene menos de 10 datos de expansión por debajo del 1 en 120 años. Entonces, digamos que atrás quedan las voces de una profundización, pero la recuperación se demora. Digamos que es un dato que cuando uno lo abre, desde el punto de vista sectorial, sí muestra algunas mejoras, tiene un efecto base. Uno no puede cantar victoria y pensar que es que ya de un momento a otro se recuperó la industria, pero cerraría diciendo que lo que marca es que estamos en un buen momento para que la economía colombiana empiece a repuntar y que lo que se espera para el segundo semestre, el 24, pero sobre todo para el 25, es una economía que empieza a recuperar su ritmo de crecimiento potencial. ¿Usted, Luis Fernando, está tan optimista como Jonathan Malagón? Pues, Mara Jimena, yo creo que hay que arrancar tal vez explicando un poco el efecto, digamos, Semana Santa, que es importante. Recordemos que este año la Semana Santa fue en el mes de marzo, el año pasado fue en abril. Esto implica que este año, en abril hubo tres días hábiles adicionales que el mismo mes del año anterior y eso implica que ese 5,5% que anunció el DANE tiene ese efecto, digamos, de mayor número de días hábiles. Cuando se corrige por ese efecto, digamos, se hace comparable para poder, digamos, mirar peras con peras. El crecimiento fue 4%, que sigue siendo muy bueno, una cifra que claramente supera ampliamente las expectativas. El pesimismo que había. Totalmente. Ahora bien, digamos, importante abrir ese dato sectorialmente, muy importante las actividades primarias, la agricultura, la agricultura sigue jalonando de manera importante la actividad económica, las actividades primarias crecieron por encima del 7%. Se había frenado. Muy poco creció el año pasado y este año había algunas dudas sobre el crecimiento por los impactos del fenómeno del niño, en fin. Y bueno, sigue bien y eso es una gran noticia, obviamente, que el agro esté dinamizando la economía. Sectores también como servicios públicos, energía, gas, agua, crecieron por encima del 4% en abril, bastante positivo. Le diría también que hay que mirar con mucho detalle lo que pasó con el sector público. Hay un sector que se llama administración pública, defensa y servicios sociales, que son educación y salud, que creció por encima del 12%. Entonces, ahí hay un efecto, digamos, contracíclico de la política pública que es importante. Eso es un rol que debe jugar la política pública. Entonces, bien. Ahora bien, yo, digamos, no cantaría victoria. Es un muy buen dato. Eso no hay que quitarle el mérito. Pero cuando usted abre, digamos, de nuevo en sectores, el crecimiento económico, hay tres sectores claves, muy importantes, que explican cerca de una tercera parte de la actividad productiva en Colombia, que son el comercio, la industria y la construcción, que son tres sectores que han venido relativamente mal en el último año largo. Y esos tres sectores, en un mes que fue bueno, crecimiento de 4%, continúan en contracción. Es decir, esto que dice la prensa, que hubo recuperación de la industria y el comercio, no es cierto. ¿Por qué lo dicen ellos? Porque están mirando el dato que no ajusta por los factores estacionales. Si usted no ajusta por el efecto Semana Santa, le da, sí, que el comercio y la industria creció, pero es el efecto de estos tres días hábiles adicionales. Cuando se ajusta por ese efecto, comercio, industria y construcción en terreno negativo. Entonces, yo creo que cuando hablemos, digamos, en el análisis de reactivación, tenemos que ver a estos tres sectores creciendo. La reactivación va a tener que pasar por no solamente un aumento en el crecimiento de los sectores primarios, de la agricultura y otros de servicios, sino por el comercio, la industria y la construcción. Y yo creo que esa es la deuda pendiente en ojalá lo que sea un quiebre estructural en el crecimiento económico de Colombia. Uno de los sectores que se ha contraído y que jalonó la economía durante los últimos años, sin duda alguna, es el sector de la construcción, que sufrió un frenazo desde el 2023. Evidentemente, ese sector fue afectado por las altas tasas de interés que traía el Banco de la República, pero también por un cambio en la aplicación de los subsidios que se registró en el gobierno de Gustavo Petro, específicamente para el programa Mi Casa Ya. Con la idea de que esos subsidios fueran a personas mucho más necesitadas, de los que eventualmente eran receptores de esas ayudas, se hicieron unos cambios que tuvieron un efecto contradictorio, porque lo que hicieron fue parar un sector que venía jalonando el crecimiento económico. Jonathan, usted fue ministro de Vivienda del gobierno de Iván Duque. Aquí hemos sido muy críticas de ese gobierno, pero una de las cosas que hay que reconocerle es que usted en esa cartera logró que la construcción se convirtiera en un jalonador del crecimiento de la economía. ¿Nos puede explicar qué fue lo que le salió mal al gobierno y por qué ha costado tanto trabajo una vez que enmendó los errores volver a prender esa máquina? Edificaciones es la apuesta segura de la reactivación económica. Uno le puede llamar programa pospandemia, le puede llamar PIPE 1, PIPE 2, como lo quiera llamar. Incluso en el mundo, todos los programas de recuperación económica tienen como el principal capítulo la construcción, las edificaciones, también las obras civiles, pero las edificaciones tienen un mejor multiplicador, se absorben mucho más rápido en la economía. Es el poder, digamos, multiplicador que tiene el sector edificador es francamente incomparable. Entonces, Colombia estuvo en una... Este era un país en el que se comercializaban cerca de 150 mil viviendas al año, se compraban, 150 mil colombianos compraban casa al año, ese era el ritmo, digamos, que se había mantenido históricamente. En el gobierno anterior esa cifra subió, subió a los 250 mil, alcanzamos el récord histórico de compra de vivienda. Fuimos uno de los países del mundo, de los primeros, si no el primero, donde más se compraba casa por cada millón de habitantes. Entonces, digamos que cuando llega el gobierno, tiene un cambio de enfoque en dos direcciones. El primero es que quiere privilegiar los mejoramientos de vivienda. Entonces, el gobierno tiene un propósito de ir no solamente al déficit cuantitativo, que son nuevas casas, sino ir al déficit cualitativo, que es mejorar las casas existentes. Entonces, sobre eso se había hecho cosas en el pasado, pero este gobierno dijo, vamos a poner ese como uno de nuestros focos. Más mejoramientos que viviendas nuevas. El efecto de los mejoramientos no es el mismo. En la actividad productiva, un mejoramiento de vivienda puede costar 15 millones de pesos y puede traer, no sé, un millón de pesos de valor agregado. Es casi que tener los materiales y poner los materiales. El valor agregado no se compara con la construcción de una vivienda nueva. Entonces, el efecto multiplicador de los mejoramientos es muchísimo más pequeño. Eso por un lado. Segundo, sobre mi casa ya hubo una racionalización de subsidios, un menor número de subsidios. Y ese menor número de subsidios vino acompañado de una medida metodológica que causó mucha confusión. El propósito era noble, pero causó mucha confusión. Y es que los subsidios solamente se pudieran entregar a familias con puntajes muy bajos en CISBEN, uno, y dos, que privilegiaran las zonas que estuvieran apartadas de las ciudades capitales. Entonces, vamos por el primero. En Colombia, el 93% de los subsidios iban a personas que ganaban menos de cuatro salarios mínimos y la inmensa mayoría de los que ganaban menos de dos salarios mínimos. Digamos que había un ejercicio muy importante de focalización perfectible, como todo, perfectible. El gobierno quería centrarlo, digamos, en los que ganaran menos de un salario mínimo, menos de un salario mínimo, donde es mucho más difícil el cierre financiero. Entonces, poner esa restricción dificulta el otorgamiento de crédito y demora la ejecución del programa. Pero lo segundo es que el tema geográfico también dificultó un montón, porque es que el grueso de las unidades se vendían en las áreas metropolitanas. Ni siquiera era Bogotá y Cali, era Jamundí, pero también Candelaria, pero Mosquera y Soacha. Entonces, ahí hay un debate filosófico sobre si una persona en pobreza que viva en Soacha está en mejores condiciones o en soledad, está en mejores o peores condiciones que una persona en pobreza que viva en Yacuanquer, en Nariño o en Unión Panamericana, en Chocó. De hecho, si uno lo ajusta por paridad de poder adquisitivo, puede ser que la persona que está en pobreza, en soledad o en Soacha, la tenga más difícil, porque los precios son más altos. Entonces, reciben el mismo ingreso y la tienen más difícil. Entonces, en cierta medida hubo una suerte de penalidad a los que vivían en las áreas metropolitanas cercanas a las ciudades. Todo eso hizo que el otorgamiento del crédito constructor y de los subsidios se demorara mucho más. Era un proceso antes casi que automático. Entonces, ahora estuvo mediado por un rezago. Y digamos que eso, sumado al panorama económico general, al alza de la tasa de interés, que también es fundamental en este mercado, trajo consigo que Colombia este año tenga previsto que se compren menos de 100 mil casas. Menos de 100 mil casas, 90 mil. Estamos hablando de 250 mil, un promedio de 150 histórico. Ahora, menos de 100 mil. Es un retroceso de casi 15 años. Entonces, el gobierno tiene el propósito de simplificar ese proceso. La ministra lo ha dicho en varias oportunidades y estamos trabajando en la mano del ministerio, los bancos, pero también los constructores, para ver cómo podemos incluir vivienda y volverla una vez más el eje central, la piedra angular. O sea, ¿le ha costado al gobierno volver a alinear las cosas y prender la máquina? Porque no ha sido tan fácil. En Colombia había 1.305 empresas constructoras. Hoy puede haber menos de 1.000. Entonces, sí es cierto que el aparato productivo en construcción se ha quebrado y ha desaparecido. Claro, las grandes siguen en pie, pero muchas constructoras medianas y pequeñas sencillamente han salido del mercado. Entonces, volver a encender. Esta es una máquina donde uno no la apaga y luego la prende. Digamos que tiene que calentarse el motor. Pero digamos que estamos en ese proceso. Este momento que señala Luis Fernando, donde una manera de interpretar lo que dice Luis Fernando es si a esta recuperación uno le sumara construcción, sería una recuperación verdaderamente sólida. Verdaderamente sólida. Y porque construcción además arrastra a industria. Porque donde va construcción va industria. Entonces, digamos que tenemos la oportunidad que construcción sea el protagonista en este segundo semestre y eso podría subir el piso de la economía colombiana y consolidar un escenario de recuperación. Sí, ahí tal vez, para complementar lo que dijo Jonathan, yo creo que la combinación, digamos, el cambio metodológico que introdujo el gobierno llegó en un momento inoportuno. Porque viene el planteamiento de ese cambio metodológico de tratar de focalizar en personas de mucho más bajos ingresos, que usualmente no son sujetos de crédito, porque no tienen historia crediticia o porque sus ingresos no... No tienen ni banca. Se combina con un momento en donde las tablas de interés estaban altas. Entonces, en el peor momento posible, se hace un cambio metodológico que lo que termina generando es que una gran cantidad de personas que tenían la posibilidad de comprar la vivienda no quedaran elegibles bajo el nuevo criterio y se perdiera, digamos, ese impulso que se traía. La ministra hace más o menos un mes dijo, vamos a echar para atrás esta medida, pero bueno, se perdieron dos años, ¿no? Entonces, ahí ojalá ya se haga rápidamente esa simplificación de procesos y se vuelva a tener el sector de la vivienda, las edificaciones como uno de los pilares de la reactivación. Hay un esfuerzo importante desde el punto de vista propuestal, ¿no? Este año hay 50 mil subsidios. Luis Fernando fue director de planeación. Él sabe que es complejo y también fue director de política macro. Entonces, sabe que es complejo el trámite de hacer un confis, un compis y un confis. Entonces, todavía falta apropiar algunos de esos subsidios y lo que... El llamado un poco al gobierno nacional es que ese trámite se pueda hacer pronto para que tenga el mercado la seguridad, que esos 50 mil subsidios van a estar disponibles. Porque una cosa es, digamos, que anunciarlo, incluso hacer la asignación presupuestal, pero otra es el trámite, digamos, que hay un detrás de cámaras que requiere además toda una pericia de trámite presupuestal para que los recursos queden habilitados. Eso falta y debería darse en el próximo mes, mes medio. ¿Cuánto toma eso, Luis Fernando? Un confis, un compis y un confis. Pues, usualmente puede ser más o menos tres meses organizado de manera razonable porque eso tiene que ir, pues, el compis es... Recordemos que el compis es el Consejo de Política Económica y Social que preside el presidente. Entonces, eso es un tema bastante detallado, requiere trabajo técnico y ojalá se pueda hacer un tiempo más corto. Pasemos a otro tema que tiene que ver con el marco fiscal. Desde que el gobierno de Gustavo Petro llegó al poder ha sido muy cuidadoso de respetar la regla fiscal. Ha sido ortodoxo en ese manejo para sorpresa de muchísimos analistas que decían que un gobierno izquierda no lo iba a hacer. Pues bien, Gustavo Petro lo ha sido y su gobierno ha respetado hasta hoy la regla fiscal. Sin embargo, hoy se enfrenta a un dilema muy complicado porque le ha tocado hacer un ajuste de nada más ni nada menos que de 20 billones de pesos. Por cuenta de muchas causas. Las altas tasas de interés del Banco de la República que, a pesar de que han ido bajando, todavía son altas. Pero también porque hubo un bajo recaudo tributario debido a una desaceleración de la economía. Las empresas están siendo afectadas y producen menos. Hubo también un descuadre. Un descuadre al poner en el presupuesto rubros que terminaron abriendo un hueco como los 10 billones por cuenta de los laudos arbitrales. Un dinero que se iba a recuperar por esa vía pero que requería de la presentación de un proyecto de ley. Tenemos entendido que ese proyecto de ley se presentó en este gobierno pero que a última hora se retiró y se dejó el hueco. ¿Qué opinan ustedes del ajuste que hizo el ministro Bonilla? Y sobre todo, Luis Fernando, si es suficiente para seguir manteniendo esta política ortodoxa de respetar la regla fiscal. Muy bien, María Jimena. Entonces, a ver, primero, como usted lo dice, yo creo que es destacable lo que ha sido ese compromiso tanto del ministro Ocampo como del ministro Bonilla del cumplimiento de la regla fiscal. La regla fiscal para las personas que no saben qué es es simplemente una meta de déficit fiscal. El déficit es la diferencia entre el gasto que hace el gobierno y los ingresos que recibe. Esa diferencia es el déficit. Y lo que obliga a la regla fiscal es a ir reduciendo paulatinamente ese déficit fiscal para que la deuda pública vaya disminuyendo en el tiempo. Ese es, digamos, el objetivo fundamental. ¿Cuál es el origen de esta historia? Bueno, la primera causa de estos anuncios de recorte presupuestal tiene que ver con el comportamiento del recaudo tributario. Cuando usted mira el comportamiento en los primeros cinco meses del año, la caída fue superior al 4% frente al año anterior. Pero más que eso, porque puede que esté cayendo, estando igual que el año anterior, es cuál es la dinámica del recaudo frente a la meta, a la meta que se había planteado este año. Porque cuando yo planteo, esto es como cualquier hogar. Yo tengo unos gastos y hace un presupuesto y me meten unos ingresos. Con mis ingresos voy a hacer estos gastos y si no me alcanza, pues voy a tener que endeudarme un poquito. Entonces, el gobierno funciona igual. Hace un presupuesto. ¿Y cuáles son los ingresos? Especialmente los más importantes, que es el recaudo tributario. Para este año la meta eran 290 billones de pesos. Con base en eso hace el presupuesto y se ejecuta a lo largo del año. Pero las noticias del recaudo y esta es la actualización que acaba de hacer el Ministerio de Hacienda en el nuevo marco fiscal de mediano plazo, que es esa hoja de ruta de la política fiscal, de los ingresos, de los gastos y del déficit, indican que ya no van a ser 290 billones, sino 31 billones menos. Es decir, estamos hablando de más o menos 259 billones que van a ingresar. O sea, el tamaño del hueco es bien, bien grande. ¿Eso qué implica? Obliga inmediatamente a recortar el gasto. Si yo no tengo los ingresos que había programado, hay dos alternativas. O aumento el endeudamiento, no lo puedo hacer por la regla fiscal, o recorto el gasto. Entonces, la única alternativa que le quedó al gobierno fue recortar el gasto en exactamente esos 31 billones de pesos. Ese es, digamos, el anuncio. Yo creo que es muy positivo que el gobierno se insere a las cuentas. Eso es fundamental porque esto hace más creíble esa planeación fiscal. Los inversionistas sabían que el gobierno iba a tener que recortar y me parece muy razonable. Ahora, ¿cuáles son las causas de esa caída del recaudo? Hay varias. La primera, y esto no es una sorpresa, nosotros lo dijimos el año pasado, María Jimena, el gobierno inicialmente había incorporado cerca de 15 billones de pesos de litigios. De litigios de laudos, ¿no? Exacto. Laudos arbitrales, que era una especie de cartera vencida tributaria que la DIAM pretendía recaudar. Eso requería un proyecto de ley que se presentó, pero no se tramitó. O sea, sí se radicó, se radicó, pero no se tramitó. Y como no se radicó, pues obviamente no se pudo hacer nada. Entonces, inmediatamente esos 15, 10 billones después de los que se habían ajustado, no van a entrar. Hay otro componente que son los impactos de las sentencias de la Corte Constitucional. Por ejemplo, el haber, la más importante, el haber declarado inexequible la no deducibilidad de las regalías, que este año puede ser más o menos unos 6 billones de impacto fiscal. Un poquito más grande, tal vez, por las devoluciones. Uno de los dos impuestos que se había puesto en la reforma tributaria. No era el más grande, pero de todas maneras impacta. Y yo le diría que el tercero tiene que ver con la actividad productiva. O sea, digamos, esto sí es obvio. Si la economía no crece a un ritmo razonable, el 3, 4%, sino al 0,6, como crecía el año pasado, esto indica que los ingresos de los hogares y de las empresas no están creciendo mucho y por ende el pago de impuestos va a ser bajito. Entonces, ese impacto también del crecimiento económico bajo está ahí. Yo creo que son los tres factores grandes, pero bueno, ratifico que es muy, muy positivo que el gobierno haya sincerado las cuentas. No es una sorpresa. Nosotros el año pasado ya hemos anticipado un recorte de 23 billones. Terminó siendo más grande por la caída del recaudo. Y bueno, ahora el énfasis de lo que tendrá que hacer el ministro es tratar de, en un presupuesto que es muy inflexible... ¿Recortar dónde? Exacto. Mirar dónde se puede recortar. Mire... Yo le digo dónde está recortando porque ya tengo datos. Ah, bueno, pero yo le entiendo... Está recortando en subsidios, en el DPS, está recortando en salud y en educación. Pues mire, es que no hay mucho más porque cuando usted mira el presupuesto que son un poco más de 500 billones, hay unos componentes que no se pueden tocar. Por ejemplo, las transferencias a través del sistema general de participación no se puede tocar. Eso está arreglado por ley, incluso constitucionalmente. Son las transferencias que se hacen a las entidades territoriales para el pago de agua potable, sanamiento básico, salud y educación. Eso no se puede recortar. Los salarios de los servidores públicos tampoco se pueden tocar. De pronto se puede salir de algunos contratistas, pero los que están en planta pues no se pueden recortar los salarios. Y lo que es flexible, entre comillas, en el presupuesto es el presupuesto de inversión. Y en el presupuesto de inversión están cosas como la que usted menciona, los subsidios, la inversión en infraestructura, los subsidios a vivienda. Entonces va a ser un balance muy complicado porque lo que es flexible y que se puede recortar es lo que tal vez sería más útil en esta coyuntura como medidas de reactivación. Y ahí es ese balance complicado que tiene que manejar el ministro Bonilla para evitar, digamos, que el recorte afecte mucho la recuperación económica, pero por otro lado, ¿qué se puede hacer? Yo creo que Luis Fernando acaba de hacer una radiografía muy buena, muy profunda. Yo le agregaría solamente como dos cosas más y una es, de hecho, reforzando un punto que él señala. Pero lo primero es que Colombia tiene una enorme tradición, un gran prestigio a nivel internacional de buen manejo de sus finanzas públicas. Este es un país que ha tenido todo tipo de complicaciones, que tuvo un conflicto, tiene un conflicto, que le ha pasado un montón de cosas y sin embargo, en los mercados internacionales es visto, digamos, como que es un buen deudor. Y eso tiene que ver con que todos los que han pasado por la cartera de Hacienda y todos los presidentes también han refrendado eso en sus decisiones. Yo quiero celebrar y nosotros, desde la Asociación Bancaria, celebramos la responsabilidad del ministro Bonilla. Tremendamente responsable, ha sido claro, son anuncios sin dobleces y son anuncios que también se traducen en el mercado. Uno dice, ¿algo cambió en el mercado? Sí. ¿Y qué cambió? Que a pesar del desajuste no vimos ni una enorme evaluación, ha habido un ajuste cambiario, pero no tiene nada que ver con esto, ocurre también en el resto de América Latina, pero no se subió el dólar a 4.500 ni a 5.000. Y lo segundo, tampoco se desvalorizaron los títulos de deuda, no es que hubo un incremento en el costo de la deuda, no, el anuncio del ministro tranquiliza los mercados. Entonces, desde el punto de vista de los gremios financieros del mercado, es un anuncio tremendamente importante y eso hay que celebrarlo. Uno lo puede dar por descontado, es que le tocaba hacerlo, pero de todas maneras, políticamente, políticamente, es una decisión clara, es una decisión valiente, es una decisión de aplaudir. Eso es un gran mensaje. Lo segundo es que ojalá en ese balance tan difícil de dónde recortar, teniendo en cuenta esas inflexibilidades, uno no le quite el motor contracíclico a la economía colombiana. Ya lo decía Luis Fernando, el dato sorpresivamente bueno del mes de abril tiene casi que una evidencia keynesiana de cómo el gasto del gobierno ha sido contracíclico y ayuda a recuperar la economía. Imagínense donde este recorte afecte el sector de obras civiles, el sector de vivienda, donde lo que se haga sea racionalizar subsidios, ahí complicamos mucho más el crecimiento. Eso quiere decir que la conversación al interior del gobierno sobre cómo hacer lo que sale y lo que hoy se anuncia es indicativo. Los ajustes se van haciendo sobre la marcha, digamos que esa no es una decisión tomada, se va tomando mes a mes, pero es una discusión económica, pero también es una discusión de enorme complejidad desde el punto de vista político. Político, ¿dónde? Porque al final del día los discursos políticos pienso yo que se refrenan en el presupuesto. Uno puede decir esto es muy importante para mí, a mí me encanta este sector, esto es importantísimo, pero los discursos cuando no tienen respaldo presupuestal se empiezan a diluir. Entonces, la implicación política de dónde recortar, y me dice eso que nos contaba usted de los subsidios, eso tiene una enorme implicación política. Entonces, ojalá en ese balance político no se termine sacrificando las alternativas de reactivación. Sí, sería una gran paradoja para este gobierno. Hay otro tema, otra pregunta interesante que tiene que ver con un tema que siempre se ha tratado y que siempre es parte como de lo normal y que en esta oportunidad se ha convertido como en noticia y es por cuenta de una declaración que hace José Roberto Acosta, el director de crédito público. Él ha hecho pública una declaración un poco sorpresiva en donde prácticamente le dice al Congreso que si no aprobaba la ampliación del cupo de endeudamiento, las cosas se le iban a complicar al país porque no iba a poder cumplir con sus obligaciones de deuda externa. Por el otro lado, los medios presentaron esta información como una demostración de que el gobierno de Gustavo Petro era un gobierno de Rochón porque pedía la ampliación del cupo de endeudamiento que es un recurso tradicional al que recurren todos los presidentes de Colombia. Al final, obviamente el Congreso aprobó la ampliación del cupo de endeudamiento sin ningún problema. La gran pregunta y se la hago a Jonathan es ¿por qué hubo tanto tilín-tilín? Yo creo que en los medios de comunicación se ha mal interpretado el tema del cupo de endeudamiento porque lo juntan con la discusión fiscal, con lo de los 20 billones. Entonces, es que el gobierno se está volviendo, se está endeudando más y está en jaque la sostenibilidad fiscal de Colombia. El cupo de endeudamiento en el gobierno del presidente Uribe se amplió dos veces en sus dos periodos. En el gobierno del presidente Santos se amplió dos veces en sus dos periodos. En el gobierno del presidente Duque se amplió una vez en sus dos periodos. Digamos que es una... No es que sea... Nosotros somos súper respetuosos y la labor y el estudio del Congreso de la República es importante. No existe tal cosa como una modificación de trámite. Es algo que se estudia, pero digamos que es habitual. Hay que quitarle la... Sí, es un tema habitual y requerido y demás. Pues mire, sí, completamente de acuerdo. María Jimena la ampliación del cupo para el endeudamiento externo es absolutamente indispensable para que el gobierno pueda honrar sus compromisos de pago de deuda externa justamente. Esto tiene una tradición que usualmente como lo mencionaba Jonathan, más o menos cada tres, cuatro años se hace ampliaciones de ese cupo de endeudamiento. Es una cosa rara en Colombia y eso hay que pensar en revisar. Exacto. Porque digamos es un cupo que está denominado en dólares, en dólares, un monto, un monto. Entonces, en la medida en que el gobierno emite títulos de deuda externa, pues se va agotando ese cupo. Pero es un poquito raro porque a diferencia de lo que uno pensaría como la política fiscal no está determinado como, por ejemplo, como un porcentaje del Producto Interno Bruto. Entonces, la economía puede que no esté subiendo su endeudamiento frente al tamaño de la economía, pero el cupo se va agotando simplemente porque está denominado en dólares. Entonces, hay una cosa que hay que revisar hacia adelante, eventualmente pensar si hay un mecanismo un poquito más idóneo y tener un cupo, por ejemplo, determinado con el tamaño de la economía para evitar que esto se haga cada tres o cuatro años. Eso no tiene mucho sentido. Creo que lo que pasó también acá es que esta discusión del cupo de endeudamiento se mete en una agenda legislativa que estaba muy, muy enredada. La discusión de la ley estatutaria de salud, la discusión de la reforma pensional, la discusión de la reforma laboral. Entonces, en una agenda, digamos, apretada, se tiene la urgencia de la aprobación de la ley de cupo de endeudamiento y eso también ha generado un poquito de nerviosismo. En la asamblea seabancaria que presidió aquí Jonathan Malagón y en la que yo moderé un panel con los empresarios, ahí me sorprendió un dato que dio el presidente de Scotiabank, Jabarsin. Él dijo que en los últimos dos años había habido dos millones de personas que se habían salido del sistema bancario. El dato me sorprendió, Jonathan, y no tuvimos tiempo como de estudiarlo ni de analizarlo. ¿Por qué no nos cuenta qué significa ese dato? María Jimena, el dato que daba el presidente de la Scotiabank es el número de personas que se han desbancarizado en crédito. Es altísimo. Entonces, cuando uno habla de la inclusión financiera, de la bancarización, hay como dos aristas, dos maneras de mirarlo. Uno es cuánta gente tiene un producto transaccional, que eso puede ser una cuenta de ahorro o un David Plata, un Necky, un Dale, digamos, esos son el 95% de los adultos, eso es un montón. Ya hay más gente que tiene productos financieros que los que tienen agua potable. Los que no tienen productos financieros se parecen en número, digamos, a los del analfabetismo, es decir, casi que estamos llegando a la universalización. 95, en Colombia hay 38 millones de adultos y 36 millones 144 mil tienen servicios financieros. Es un número súper importante. Pero hay otra que es, digamos, que hay un relevo de variable cuando uno va alcanzando la universalidad en lo transaccional. Uno no quiere simplemente que la gente pueda transar a través de bancos, sino que tengan crédito. Entonces, la inclusión financiera desde el punto de vista del crédito, esa sí está relativamente bajita. Ese es 35% de los adultos. Debería ser más. Digamos que el parámetro OCDE gravita entre 60 y 70% de los adultos. Entonces, el 35% de Colombia es un número muy bajito. Entonces, uno siempre tiene la intuición de pensar lo que hay que hacer es traer más personas al sistema financiero. O sea, los que no han tenido productos nunca que lleguen. Pero hay otra variable que es igual de importante que es que los que tienen no se vayan, que los que tienen no se vayan. Es tan importante un colombiano. ¿Y por qué se están yendo? Porque aquí sí tiene que ver mucho la tasa de usura y es completamente fidedigno, absolutamente fidedigno el dato que da Yabar Singh, el presidente de la Scotiabank. En la medida en que uno va bajando la tasa máxima a la que se le puede prestar una persona, empiezan a quedar por fuera muchos colombianos. Porque al final del día, todos los bancos tienen una responsabilidad regulatoria. Es que la plata que manejan los bancos no es de los bancos, es de los ahorradores. Entonces, cuando yo le voy a prestar a Luis Fernando, hago un estudio de cuánto gana Luis Fernando, de cuál es el hábito de pago de Luis Fernando y tengo un modelo estadístico que reporto ante la Super que me dice cuál es la tasa a la que yo le voy a prestar a Luis Fernando una tasa compensatoria del riesgo. Entonces, imagínese que esa tasa compensatoria del riesgo para Luis Fernando me da 20%. Entonces, la tasa de usura si está en 25%, pues yo puedo hacer esa transacción. Ahora, imagínense que yo esté hablando de un tendero. Entonces, llega un tendero que no ha tenido productos financieros, se acerca una entidad, hago yo el modelo de acuerdo a sus ingresos, de acuerdo a sus hábitos de pago y me da que le puedo prestar al 30%, que a esa persona le puedo prestar al 30%. Eso me da el modelo que tengo ante la Super. Pero por otro lado, la Super me dice usted no puede prestar por encima del 25%. ¿Qué ocurre? Estoy mandando a esa persona fuera del sistema financiero formal y lo estoy enviando al gota-gota. El gota-gota ha subido el precio del gota-gota. Antes era el 10% diario. Ahora hemos encontrado, nos hizo un estudio reciente a lo Moncalmanovic que está entre el 15% y el 20% diario. Son tasas de más del 1.300 efectivo anual. Entonces, son colombianos que están aquí, que están aquí, que salieron del sistema financiero y son 1.800.000 clientes nuevos del gota-gota. Sale una regulación aparentemente bien intencionada donde dice oye, es que prestarle al 30% es muy caro, pero lo estoy empujando a que se endeude a más del 1.000 y que se endeude a más del 1.000 con el tren de Aragua, con el Clan del Golfo, con estructuras criminales que hacen, mueven su plata y hacen lavado de activos a través del gota-gota que además tienen mecanismos de cobranza que claramente, o sea, rompen negocios, rompen piernas, rompen brazos, matan gente, entonces la tasa de usura es una medida digamos que muy cuestionada, por eso internacionalmente se ha eliminado de varios países y en otros se ha flexibilizado para cierto tipo de créditos. Entonces, esa reducción de la tasa de usura ha traído consigo un muy mal sano ejercicio de desbancarización por el lado del crédito. Entonces, por un lado queremos que colombianos tengan crédito por primera vez, pero por el otro lado a los que tienen crédito los estamos sacando. Es un balance que debemos que debemos, FEDESARROYO va a ser un estudio al respecto, FEDESARROYO está analizando cómo es internacionalmente y qué medidas podría tomar uno para ver cómo ese propósito de evitar la usura no se convierte en un incentivo al gota a gota. Luis Fernando, ¿por qué no hablamos de la tasa de usura? Que además es un mecanismo que ya no se usa en muchos sistemas bancarios de otros países que además forman parte de la OCDE como Colombia. Pero sobre todo explíquenos por qué ha resultado contraproducente que este gobierno reduzca la tasa de usura. Una política que uno habría pensado que es en beneficio de la gente que tiene créditos en los bancos. Sí, pues mire María Jimena yo creo que siempre es muy difícil explicar que la reducción de la tasa de usura en vez de mejorar las condiciones de la gente de los deudores lo que puede hacer es excluirlos del sistema financiero. Y eso fue lo que pasó en este gobierno ¿no es verdad? ¿Se redujo la tasa? Han habido cambios metodológicos que han reducido la tasa de usura digamos más allá de lo que sería razonable con la reducción de las tasas de interés del Banco de la República. Entonces eso es muy difícil porque la gente inmediatamente cuando usted le dicen vamos a reducir la tasa de usura dicen maravilloso me van a reducir a mí el costo del endeudamiento. Lo que pasa es como bien lo explicaba Jonathan si no le da la rentabilidad del crédito al banco pues simplemente le deja de prestar y entonces queda excluido de la bancarización y del crédito esa persona. Entonces políticamente siempre es muy difícil decir esto porque no lo digo porque no es porque sea un tema populista sino porque es una consecuencia no intencionada de una política que suena muy loable. Entonces por eso siempre es difícil lo que se ha venido Colombia ha venido mejorando mucho en esto antes había digamos una tasa de usura relativamente homogénea para todas las modalidades de crédito hoy en día hay unas tasas de usura que son diferenciales por ejemplo hay microcrédito que es un tipo de crédito más riesgoso tiene una tasa de usura más alta ahí hemos venido avanzando y bueno como lo mencionaba Jonathan vamos a mirar el detalle a hacer una comparación internacional a entender cuáles han sido los cambios que se han introducido recientemente a mirar las implicaciones de ese efecto hay otro elemento que no mencionó Jonathan que es importante no creo que sea el más grande pero también hay que decirlo y es la subida de las tasas de interés por parte del Banco de la República pues lleva a que personas simplemente dijeran voy a reducir mi número de tarjetas de crédito de 4 a 1 porque está muy caro no es el más importante pero también hay que mencionar que ese es un efecto y vamos a hacer una serie de recomendaciones de política pública para mitigar los efectos porque como bien lo decía Jonathan uno de los temas más importantes desde el punto de vista de crecimiento desarrollo económico e inclusión productiva es justamente garantizar esa bancarización especialmente por el lado del crédito otro tema que tiene que ver con la banca y los bancos es con la llegada de los bancos digitales como Nubank esos bancos han requerido en los países donde han sido exitosos del cambio de marcos regulatorios que permitan la entrada de estos bancos eso sucedió en Brasil por ejemplo y Nubank es hoy el banco número uno en Brasil superando incluso a Itaú aquí tenemos un problema de marco regulatorio hay varios proyectos para cambiar ese marco regulatorio pero la verdad es que como hay unos intereses muy fuertes de bancos tradicionales la gran pregunta es bueno cómo vamos a hacer para cambiar esos marcos antiguos vetustos si se puede decir e impulsar nuevos marcos que permitan el aterrizaje de nuevos bancos digitales como Nubank fundamentalmente la restricción que tiene el crecimiento el crecimiento de un banco como Nubank la principal el panorama regulatorio pero la principal es la tasa de usura funciona muy bien en Brasil donde no hay tasa de usura y donde el crédito promedio es el 80% entonces al 80% que es la tasa a la que están entregando crédito se puede incluir a muchísima gente en Brasil al 80% en Colombia se puede incluir muchísimo la restricción de tasa de usura hace que no solamente Nubank pero no pero las fintech en general pero también los bancos también los bancos tengan tengan un crecimiento una posibilidad de crecimiento de crédito pequeño la llegada de Nubank y de las fintech es magnífica o sea para este ecosistema no existe una tal cosa como un juego de suma cero que ganan uno y pierden los otros se amplía el mercado financiero para todos y en eso pero para eso hay que arreglar o modernizar la legislación yo creo que la tasa de usura es el primero de los elementos que hay que revisar para que haya más competencia hay una buena noticia es que están llegando varios mientras en Estados Unidos se fueron cinco bancos en Argentina uno hasta en Brasil se fue un banco en Colombia llegaron cinco bancos ¿cuáles? el año pasado llegó licencias nuevas tienen Volt tiene Contactar tiene Credit Corp tiene Nub y tiene Mercado Pago cinco cinco licencias nuevas en el último en el último año entonces eso es una buena noticia digamos que el número de establecimientos de crédito crece en Colombia hay 69 establecimientos de crédito ya estamos llegando a 70 y todo eso es más competencia y es bueno para el ecosistema financiero Luis Fernando su reflexión final pues a ver indudablemente que el tema de la competencia y de la facilitación de entrada al sector bancario sigue siendo una tarea importante se ha avanzado en el país pero creo que los mensajes que ha dado el superintendente en esa línea me parecen importantes él siempre ha digamos mencionado la importancia de profundizar el crédito y de aumentar la competencia eso se tiene que traducir en medidas justamente que permitan reducir barreras a la entrada y mucho del tema regulatorio de las sobretasas que se le cobran al sector financiero del impuesto al 4 por mil que es al final de cuentas un mecanismo que evita que las personas utilicen justamente ese tipo de mecanismos transaccionales bancarios entonces hay una hay una agenda muy importante y yo complementaría eso además con el desarrollo de ese otro pilar que también sirve como competencia natural al pilar bancario que es el pilar del mercado de capitales que en Colombia sí que tenemos todavía muchísimos retos la profundización de nuestro mercado de capitales es muy pequeñito hay muy pocas empresas que emiten acciones en la bolsa la liquidez es muy muy pequeñita las transacciones son muy bajas y cuando usted tiene un pilar bancario sólido con grandes jugadores desarrollados y además un mercado de capitales en donde no solamente las triple A las grandes empresas sino las medianas pequeñas las ideas de emprendimiento se pueden financiar ahí eso digamos abarata el costo del crédito y eso es uno de los elementos que ha distinguido la literatura económica como de los más importantes para aumentar el crecimiento económico así que hay una agenda bien interesante para desarrollar hacia adelante en esa materia mi reflexión final estamos en un momento muy interesante en la economía colombiana un momento muy interesante para recuperarnos entonces no hay una crisis financiera los bancos tuvieron un año muy difícil pero la estabilidad financiera de Colombia no está cuestionada es un sistema financiero tremendamente sólido que está listo para no solamente de la mano del sector productivo sino de la mano del gobierno empezar a construir esta etapa de recuperación que nos lleve a lo que todos queremos que es que Colombia vuelva a crecer por encima del 3% esto es A Fondo mi nombre es María Jimena Duzán A Fondo es un podcast producido por Mafialand producción general Juan Diego Barrera gestora de audiencias Beatriz Acevedo postproducción de audio Daniel Chávez Mora música original del maestro Oscar Acevedo nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube gracias por escuchar soy María Jimena Duzán Gracias por ver el video v2 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 v9 v2 v2